Les voy a mostrar la manera de cerrar el tipo de navaja estileto de marca Lion Tools. La apertura es con el botón grande, simplemente se aprieta y sale la hoja. A diferencia de otras navajas, esta no se cierra presionando el botón. El mismo botón de apertura no la cierra. Para cerrarla es necesario bajar esta pieza, tiene dos. Solo se baja la que está en la parte de enfrente. Se presiona hacia abajo y con la mano se regresa la hoja. Si ustedes intentan presionar las dos, no va a funcionar porque la de atrás no se baja, solo la de enfrente se presiona y ya pueden bajar la hoja. Si usted se resuelve, ya. Por favor. Gracias.